Estamos en un nuevo video de ARK PC Y hoy chicos, estamos aquí en un nuevo día que como siguen viendo la casa como que no ha llevado ningún avance Pero al final creo que decidimos que la vamos a destruir Ahí cuando nos van los materiales y mi compañero se acaba de dar hambre con su casa a la ciudad de allá Y yo me voy a construir mi casita aquí, un rancho ahí todo guapetongo Y ok, en el día de hoy como vieron en el título, creo que vamos a ir a tamer un mono porque vamos a ir de exploración al Redwood Así que hombre, si nos encontramos un monito más que bien Así que para tamer un mono, lo primero que necesitamos son de estas moritas Así que me las voy a poner pim pam pum pum, así como un poquitito, vamos a ir con los lobos Mi compañero la verdad no sé que se irá tamer, yo voy a ir al Redwood la verdad sin ningún problema Y ok compañero, si quieres me sigues yo voy al Redwood a ver si me encuentro Mejor voy con el lobo, mejor voy con el lobo, no vaya a ser que me salte, no me vaya a ser que me salte un chilacoleo Voy con el mono tío, voy seguro Si pero antes de... ah verdad que regula desde aquí al lado asi Si si, ok así que vamos a ver si encontramos un lindo 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 monito y sino pues a lo que encontremos la verdad Y tambien vamos a ver para ver si vamos... Ay su madre no me no se como era No 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 no... A ver si vamos a una cuevilla A ver como son Y nada, así que según estuve viendo Chicos Por esta área Ah, ya sé, ya sé Antes, no sé, creo que vamos a hacerle Vamos a hacerle una Estructura a lo que viene siendo el mono Por si acaso Hacemos la típica de Aunque no sé la verdad Yo siento que mejor lo protegemos O sea, lo buscamos, lo protegemos Y que no lo maten Los otros dinos, por eso Cuidado con los furlovias Que el único problema no son los A ver, yo voy a poner Mi animal es neutral Ah, y creo No estoy muy seguro, pero creo que los tiracolos También te desmontan de los animales No, no, claro, yo Yo me imagino que sí, pero A ver, ¿dónde está compañero? A ver, te busco ¡WTF! 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 ¡Saltate de aquí! ¡Saltate de aquí! Puta, un Fiumia con 11.000 de vida Y el puto lobo lo dejo en Neuterio Lo dejo en Neuterio y no ataca el desgraciado Conchelo, un Raptor Alpha 476 Con 80.000 de vida ¡Aquí compañero, ayúdame! Estoy detrás tuyo No, pero es que a mí no me queda No me queda mucho de vida No, porque no pega mucho Ayuda Bueno, pues bueno con C-Prime A la madre, me dio una pistola ascendente Mira, 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 chitín Pasemos las más, mira Perfecto Más chitín Ok chicos, ahora cambié de decisión y vamos a ver si encontramos un pequeño tilacoleo Ya como ven, o sea, mi lobo vale mierda ya O sea, me cago en todo y en las caídas Llevo 20 años Ya que te quedan 14.000 de vida solo Sí, llevo 14 años cayéndome del lobo 14 años y medio Porque salto y justo cuando me voy a bajar Es que no soy yo, es el ar, tío O sea, el ar está más configurado Porque justo cuando me bajo, tío Es justo pega, entiendes? Entonces como que lo configuraron mal el ar Así que no es culpa mía tampoco Ok, voy a ponerme, ¿saben qué? Voy a ponerme el 5 No, 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 no Voy a ponerme el 5 Y así veo si hay algún animal arriba de los árboles Chicos, 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 chicos Que hay un rato rato que lo voy a pegar, tío ¿Qué level es? Tiene Bueno, no, tiene Tiene tanto Pero ven, tengo un hombre Y puro panaltabeja Raptor alfa Que es un alfa lo menos probable que te puede tocar para encontrarte Y no, pero un tilacoleo como No, que no, ¿verdad? Un tilacoleo, el tilacoleo de vos Sabes que Tengo sueño No tengo ganas de Que metamen Claro Que me vienen a atacar pura Yo no tengo ganas de que metamen Así que Mejor me quedo en mi casa Viendo alguna peli Yo ya después más tarde salgo Me monte un árbol Y cuando ya Cuando me da algún pájaro volando por ahí Salto Mataste a un tío Creo que mataste a un bicho alfa al lado mío Tío, mejor me bajé, tío No vayas a decir que ya Ahí te veo Yo creo que este animal mío se me va a morir Antes de que Antes de que yo cambie Saca el teranodón Saca el teranodón Sí, mejor voy a sacar Voy a sacar el teranodón, tío Que así si estoy con el teranodón Segurísimo me sale un Un bicho alfa Telo Un bicho, un tilacoleo Simplemente voy a coger un poquito de prime Lo más probable Y que tenía ya verás Que me ataca algo Que tengo todas las cosas en mi En mi En mi ¿Cómo que se llama? Mi lobito A ver La pokeball Y el Hico morado muy importante Llevárselo Esto Y pras Eso de todo Y ya Ok, voy a sacar a Voy a montarme Y seguro ahora Simplemente hay que esperar A que me salte Un bicho volador Que diga un tilacoleo Porque segurísimo Seguro Yo lo escucho desde el cuarto Que veo un tilacoleo Y una policía Pero que bien Ahora vamos hacia donde Dice que se encontró un tilacoleo Así que vamos a ver, tío Hola, ¿se lo escuchó? Sí, ahora, compañero Que me saltó un puto tilacoleo Ay, Dios Por suerte Ostras Por suerte Me fui a hacer la armadura Antes de salírme A ver cómo me dejó La armadura El concho de su madre Estoy aquí parado Ven, compañero Que no sé No sé dónde Que se quedó Pero me saltó El concho de su madre Yo estoy en donde Sabe tu señal A ver Ven, dinobolador No, tío Mira dónde está Tomó por culo ahora Tío, qué desgraciado Qué bueno, tío Se juntan al otro lado De la montaña, mec Ah Eh Aquí está ¿Qué niveles Que no me doy cuenta? 289 ¿Cómo no me mató El concho de su madre? A ver A ver Es que no vi de cuánto me salió la armadura Me salió decente Ahora, ahora Vamos a mover la increíble tecnología Ven, compañero De repente de que se suba un paro Porque después ahora abro Ahora seguro Cuando llego Pum Se teletransporta A ver A ver A ver, mira Te digo mis coordenadas Y con el catalejo abierto Te salen las coordenadas Ah, que está aquí abajo Ven, que está ahí abajo Vamos a dispararle Porque soy un macho Va a ser complicado de también Tiene 12.000 de torfus Véjame con la fecha Que viene Viene conme Viene conme Cuidado Voy a subir Voy a dejar el dino Por aquí Tiene fecha de narcótica Sí Ese ahora Está desgraciado No sé ¿Qué se hizo? Vale, está allá abajo Está allá abajo Yo no lo veo No lo veo No lo veo Madre de esto Gallinimus Ah, que lo veo Lo veo Lo veo Va a matármelo al antiguo Sin tanque Sin nada ¿Dónde está? A ver Está aquí abajito Me está mirando Tío Toma, desgraciado En la cabecita En la cabecita Le pego 300 en la cabeza Así que perfecto Esto se va a tener En un 2-1 Cuidado Hay que estar preparado Cuando vaya a huir Hay que intentar Lanzarle la flecha Más posible Porque la verdad Pégale tú Y justo cuando Yo le pego Pégale tú Tú pégate aquí Tú pégate aquí Bueno Porque es que yo Ya yo lo puedo dormir Ya yo lo puedo dormir Ya lo doy Y estamos Perfectísimo Vale Prime Yo tengo Prime Yo tengo Prime Yo tengo Prime Prefiere la Prime cocinada ¿Verdad? Sí No me he dado cuenta Eso No da igual Yo le pongo aquí Prime Con razón que se cambió Con razón que se me moró Tranquilo No, no Haz tú una hoguera Y ponle Prime Normal que necesita 33 de Prime Normal Con razón que me se me Se me moró Como una hora En Pamiase Madre mía Que desgracia Que íbamos a ver Para ver Una hoguerita Aquí tenemos Una hoguerita Perfecta Bueno Voy a hacer Bastante hoguera No Pongo una suficiente Si en lo que En lo que come Uno Bueno Sí 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 Bueno Espera Ya pongo No 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 Cuidado Tío Qué susto Chico Vamos a poner Aquí La hoguera Vamos a ponerle Poquito Tampoco Vamos a ponerle Tanto Vamos a ponerle 50 Y creo que lo bueno Es que aquí No puedes subir Ningún dealer No ¿Y tienes Viviendo en Prime? Sí Tengo como 500 Bueno Pues a pasar Un largo Rato aquí Eh Aquí Y estos También le pongo Yo creo que Debes de sacar Tu Uy Narcótico No va a ser Falta Pongo las otras 250 Por suerte Creo que no mece Todo el narcótico No mece Todas flechas Ok Bueno Simplemente Esperar Mientras tanto Voy a esperar Mínimo 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 Que se hagan Dos de Prime Y así Si por alguna Caso No Y no importa Yo le voy a metiendo Narcótico Y si no No importa Porque Él va cogiendo Hombra Así que no importa Que tenga Todo Yo le metí Narcótico Porque no se ve Ayer Solo me quedaron 142 No sé Igual tendremos Que buscar más Narcótico A la casa Porque ya le bajó Un montón El torpo En un momentito A la madre ¿Cómo le bajó El torpo Madre mía La hoguera pesadita Quédate ahí A pesada Ven Siga Ok Bueno Si No Tú ves por un lado Yo voy Ah no Mierda Pero no Vamos a ver A dónde está A dónde está A dónde está La colega A ver Vamos a ver Tengo medusa Tengo medusa Yo voy a ir Descoloración Por acá A medusa Seguro Mierda Tira No deje de colores Más bonitos Ahí no me toquen Las pelotas Que por aquí Debo Medusas Megadolones Mega Dolores En vez de Megadolones Mega Dolores Mega Dolores En vez de Mega Dolores No le ha bajado No le ha bajado Para nada La punida Vamos a estar aquí Un buen rato Eres desgraciado Tío Sigue un poquitito Más No ves que la gente Está por aquí Nos quedamos De compañeros Y Aquí también Hermoso Tila Coleo Y pues nada Esperar Por ahorita Hay comida Suficiente Hay 21 Así que ya alcanzo Suficiente como para Tratamiarlo La comida La hope Aparentemente no lo sale Bajó Un pringuito De nada Así que ya Nada No se lo pongo en pain lab Porque a mi computadora No le queda mucho espacio La verdad Así que nada Menos que les haré un corte Y nada Mientras me voy a Me voy a agachar aquí Y Nos vemos Ya cuando le quede Una comidita Al desgraciado Aquí está Ya comiendo El dino Ya le voy a poner La carne A ver si también Hijo de pucu Ya Ya Ha pasado Ya ha pasado Una noche Un día Otra noche Un día Y mil noches Tigo desgraciado No seas bueno Aquí Yo también Creo que para la próxima Va a ver que empezás Una granjita de huevos Para hacer kibble Compañero No compañero Y hasta aquí El episodio Bueno chicos Espero que les haya gustado Espero que les haya parecido Entretenido Y ya estoy con él Nos vemos Pasado mañana Adiós Adiós Ya yo me voy Tío Es un desgraciado Mil años comiendo Así que le venga Toma por culo Ahora dándome cuenta Tú hubiera puesta Apurar tu logo Así cuando vamos a la cueva No te lo matamos Si quiere ver con el tira Colegas que no le vean No Vamos a la casa Vamos a la casa Venga a tomar por culo A la cueva Bueno te la traigo yo Te la traigo yo Mentira chicos Aquí estoy No me he ido Se va a llamar Eduardo Dios santo El compañero Hay muchísima nieta Eduardo Le voy a llamar Eduardo Y Chicos Si quieren Déjenme el nombre De cómo ponerle A los dinos Y así Hombre No pienso tanto Me dicen En furia Al próximo dino Ponle Pepe O yo que sé No ve que se lo cubra Chicos Ok Al final solo usamos La comida de hoguera Así que me voy a llevar Lo que quedó aquí Se quedó bastante prime La verdad Compañero Sal un momento a volar Para que vayan No se ven un pijo No se ven ni los obeliscos Que son gigantes No se lo estoy viendo Se lo estoy viendo Un desgraciado Sabes Eduardo 30 años ¿Tú crees que yo me merezco esto? Ahora te voy a dar Un hogar caliente ¿Tú crees que yo me merezco esto? De tu parte Eduardo Tío y se sigue domino Por la biotexina La verdad Que se duerme ¿Cómo pasa en armojo Y cuando le metes Muchísimo Que de pronto Está en tino Ahí moradito De ti se está Un desgraciado Un desgraciado Espérate Espérate Que el medioambiente Hay que curarlo O sea Vamos a pagar Estas oberas Tío Porque el medioambiente Tío Hay que curarlo Tío Y a ver ¿Por qué va La tipo Leaol? Por eso No se preocupen Mis hermanitos De corazón A ver La mierda No se usa con la E Vamos a guardar A nuestro Furioso Es un nombre La verdad Ya los Telenoma Lo tienen que decir El nombre Furioso La verdad Es un nombre Bastante Es riquilante Y medioambiente Sabes A que jueva Vamos a ir compañero A que jueva A la que está al lado De los pilares Del desierto Así que ve yendo Yo te diré La mostrura ya Eh Bueno Ya había guardado Ya había guardado Mi 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 Pero Pero Es que si no Pero No te caigas Desgraciado Vale Recuerda Que esa jueva Está En las coordenadas Ah Estamos cerca Ya yo voy yendo Con mi bicho Que va super rápido Eh No sirve No sirve Coger otra Como si fiesen gratis Pero como Juegos Le vale mierda A las pokeballs O sea Si no Que sacar otra Pokeball Especial Especial Cada pokeball Tiene su buen Heavy Ay Yo casi me mato Estoy aquí Creo que es aquí Dios Pero con esta niebla Va Uff Me da miedo Aterrizar Porque es que No se ve un pijo Compañero No Me cogió Un tiracoleo Tío No No Mentira Me cago en todo Me llaman el bromas Arriba A ver Voy a ver Si puedo subir Arriba de la niebla Para ver el sol Una vez más Si Se está lleno la niebla Estoy subiendo demasiado Yo Espero que sea Porque estoy Se está yendo la niebla Se está yendo la niebla Ay Dios No Porque Yo lo estoy viendo Todo más claro Como le da la vida Mira compañero Como hago el A la madre Lo que se lo iré Ay Dios Mira compañero Desgraciado Dale más despacio Que te pongo una multa Me cago en todo Aquí está Aquí está Creo que estamos aquí Hay que buscar Hay que buscar Hay que buscar la raja De mi Que diga Hay que buscar la raja De la cueva Vale Aquí estoy Ya yo Ya yo estoy En el And Correcto compañero Me importa No me importa No me importa Creo que es más fácil Encontrarla Una vez transformo Sí Sí No la he encontrado ¿Verdad? No Yo sabía A ver compañero Primero que te lo miras Vale Ahora sí Ya ¿Cómo? Yo voy a encontrarla De mi propia manera Tío Yo siempre que busco Esta cueva La busco Ahora encuentra la cueva Porque recordemos Que este no es Armovail Y es más frondoso Que el pulo de furia Perfecto Oh Tranquilo hermano No te preocupes Mike Creo que ya la encontré Mira que esta zona Es súper 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 Diferente Esta zona de aquí Es igualita A la de la Armovail O la de los militares Mira compañeros ¿Cómo encontrar esta zona Primero que todo Te vienes a esta parte De por aquí Y te metes Por Este pulo Frondoso Te buscan Te buscan Esta raja No bueno No he encontrado La raja Pero Aquí Aquí Creo que Ah no Tengo la raja Tengo que buscar Una raja Aquí Aquí Te buscas Esta raja Entras Por la raja Ya tú sabes Como Guiño Guiño Ok Y llegas ¿Dónde está compañero? La cueva Estoy buscando la cueva ¿Se te desero Usted se te perdió? Yo creo que La raja está aquí Pero la cueva No asusta Ah está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Bueno no sé Si los tiracoleo Entren por aquí Ok Bueno Si no lo metemos con Con Lo metemos con Ok Da igual ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Nada Déjalo Perfecto 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 Ok ¡Eduardo! ¡Yo te invoco! Ven de esta Porque vos Pregale que te partan La madre Cuidado Y ponla en neutral Voy cualquiera Eh Dame la montura Ah la montura Exacto Coge Perfecto Eduardo Mira Eduardo Tengo que dar un mensaje Mirado Mira Eduardo Esperate Voy a guardar a mí Teranodon O lo dejo aquí Yo lo voy a guardar Bueno Esta cosa no ha entrado Mira Eduardo Pero sé que hay otra Que suena Esperate Silencio Silencio Eduardo Quiero que sepas que Fuiste un desgraciado Porque no teniante Mucho de Ventamiar Acuilla Mis suscriptores Van a tener Del quinto tarde Pero quiero que sepas De que Te quiero Y de que Te mueres aquí Siempre se te pide Perfecto Yo voy adelante No 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 te vas a partilar Que no compañero Yo me conozco Esta cueva Como el pene Que digas Como Espérate Espérate El gama La gama El gama Cuidado 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 Ya yo tengo El gama 4 Así que bloqueo Gama 4 Te lo recomiendo 4 Ahora me quedo Ciego No mentira En esto Tengo una anécdota En estos días Mi hermano Tío puso el gama ¿Cuánto? 4 4 Tío después Le dio dos de cabeza Tío El gama Más malo chicos Díganselos a Big Sonic ¿Qué digan? Big Sonic Díganselos a A A A ver No sé cómo se llama la empresa de Eh díganselos a Big Sonic Eh Car Hola Activa Activa el eco Para que veas como se puede Con eco Hola Hola Es que yo no sé Es que yo no sé Ya cómo se tiba Mi chat de voz Tío La verdad De esto ha tocado tanto Con la B ¿Con la B? Sí Hola ¿Te escucho? Espérate Es que yo tengo el sonido Bajado Porque un día se te buggeó Así que espérate Ahora habla Hola A la madre El eco Dios Hola Pringao Tonto 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 No hay ninguna Cuega por aquí No hay ningún Bicho por aquí ¿O qué? Ah Una megalania Cuidado que eso nos da la rabia Cuidado Mira Para que me sigas diciendo Pégale a esa megalania Otro nivel 800 Pégale 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 ¿Qué me está pasando tío? Pégale Pégale Que nos Si siguen Nos van a matar Los dinosaurios Porque eso pega mucho Eso gordo Pégale Tú puedes Ya que me desas Que le bajara el daño A los animales Pégale Pégale Le faltan 12.000 levia Todavía Y es una megalania No puedo compañer No te preocupes No me ha bajado Nada de vida Yo soy Oye tío Me estás poniendo Muchos segundos Ven Ya te lo he dicho Vamos a matar La colega Por favor Yo te di una palabra El motivador Es la rabia Cuidado compañero No te preocupes Tienes comida Ven No tengo mucha comida Tío Necesito comida ¿Qué pasará Si lo guardamos Creo que se les quita Pero bueno No lo vamos No 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 Ven Araños 500 Ven Apriétate No 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 Ayúdame Ayúdame Que yo no tengo Ningún levo en su vida No pero es que Es que tú me dijiste Que le tiene que bajar Los niveles Los antifaliados Que diga El nivel Pero Compañero Habla dura Por el juego Que es lo más épico Nosotros podemos Nosotros podemos No Que va a gozar 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 Es que van a dormir Al animal Ya le he hecho tanta vida En serio Como se nota Que no le juzgará Deba Ven Por acá Esperate Esperate Le voy a subir level Le voy a subir level Tío Ya tiene 1000 level Según Se le voy a subir La vida por ahorita No se la tumban Tú se lo van a dañar Porque la vida Ahora sí Se le van a enterar Te van a enterar De que ni se queman De que no 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 se queman La rabia La rabia casi que no le he quitado Para allá compañero No es Cuidado Que si nos pegan La rabia A nosotros Para allá no es Pero quiero ir Camino largo Ven Mira Una serpiente Ahí está muy fuerte Serpiente 84 Sí compañero Mi vino Mi vino No como que le falta Torpor Que diga Le falta Yo aquí Ven, ven, ven Dale Pero ayúdame Compañero Ayúdame Son tan valientes De Tarak Que alguien me dice No verdad Uff Cuidado con las Altro prebro Porque devuelven daño Eso devuelve el daño Sigue cuidado Yo mejor me voy Yo mejor me voy Yo mejor me voy Yo mejor me voy Yo voy a asustar No me sal Yo me voy Queda Me buscaba Tengo Medino Tío Y me he sentido Moritas 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 Pero en serio ¿Qué pasa si me meto Medino Tío Por que le estará Conforme Alanzado Pero no me rompieron La madura Guarra Oye compañero Vamos Moritas Moritas Mira ¿No quieres Moritas? Yo voy De adelante Solo que no te enfrentes Pucho Ven 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 Reparo 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 Este era el camino corto Pero como soy un peteo Tiene por el capitale Venga ¿Cómo si yo me la capturaron Compañero Silio? ¿Cómo si yo me la capturaron? Yo me cargo la serpiente ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah ya estoy puesto Ahí estoy puesto ya Ok Yo defiendo Después A compañero Defiendo Pero acá aguanto Pero acá aguanto Si no me lo llevo Un petebol Y da igual ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh... Vamos Cógelo Cógelo Yo te defiendo Cógelo tú Hay que coger Dos Porque eso Sí, sí, pero... Ah, no, pero adentro hay dinos, ¿verdad? Yo tengo espada Sí Y por aquí Aquí todavía no es el... Ah, sí Sí, sí Ya hay el artefacto Ven, ven Que sale otro Ya yo puse mi animales neutral Así Sí, vamos, vamos Primer artefacto para los voces Debe de salir otro Ah, ahí llegó Ahí llegó Está atacando agua Bueno, ahí están pegando Sí, sí, pero ahí puse Cuidado que se nos haces Oye, pero ¿por qué no salió? ¿Por qué no salieron a todos? No, espé ¿Tiene que... Pasó un momento? No, eso aparece directamente Bueno, no importa Igual creo que este artefacto Solo se usa por una cueva, sí 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 Bueno, vámonos Vamos por acá Oye, ¿cómo se salta con el telajoleo? Para el espacio Espacio, para el chasse Ante nada, creo Es que todavía yo no me sé muy bien O sea, ya lo he usado Bueno, igual por ahí puede subir Sin encargar No subo, compañero ¿Ya subió o no? Estoy todo caro Ah, un puerto entiendo Vamos, siga Está bien Está bien Está bien normal Ah Está bien normal Yo lo sé Yo lo sé Si no me querían Sentir un poco de dolor Yo lo sé, compañero Si no que quise bajar por ahí Como quise conmover un poquito más la cueva ¿Entiendes? Quise como... Comprobar un poco la veracidad Tonto 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 Tongo Compañero Tan guay que Tan guay que has hablado Y tú no quieres hablar por el juego Seca Yo tío, tío Que bug me salió de repente Eduardo Sobreviste hermano Sobreviste Espérate Eduardo Espérate que mi... El viento ha petado Si ya me di cuenta compañero Oh, wow, 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 wow Madre Está bien Eduardo Eduardo Está bien mi amor Muy bien Eduardo Muy bien Eduardo lo hiciste muy bien lo hicimos muy bien lo hiciste muy bien vamos a la vida son macho y son los dos hembra así que le tienes que quitar eduardo ponle guarda y tenemos un pequeño pero muy 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 pequeño problema y es que el tiranosaurio red que alfa que tenemos al lado de la casa está cerca no lo siguiente qué bueno me guardo ahorita te cambia el nombre pero ahorita no pasa nada no pasa nada esto editor corta porque perfecto vamos a coger todos los una mierda tío no se unió y ting no 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 cogiste el sitio del terreno del no 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 me he ido no me he ido pero no tiene la bolsita si pero tú recogiste el lobo el lobo que lobo si tú viniste con el lobo recuerda sí yo lo tengo aquí bueno una carrera para la casa no 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 tiene que ver el compañero que quieres una carrera con el hito furia puede ser que te arrepientas ah pero es que no tenemos cama llena de mi casa bueno da igual ya se a donde vamos compañero nos vemos allá si siguieros ahorita pruebas el animal hay también compañero me detrás estás viendo estás viendo compañero estoy detrás tuyo no mira mira en serio compañero estoy detrás tuyo estoy detrás tuyo y ahora llega gamba 2 a ver no es gamba 2 es gamba 2 gamba 2 compañero a ver quiero quiero ir a ver una cosa que voy a ver cuánto que es que se requiere para invocar a la araña a ver por qué se llama por el capítulo 5 compañero no todos tenemos que ir a por esta compañera de galleta se le va a durar 30 capítulos pero proba como en cada tío vale ya tenemos uno parte del artefacto del astuto y de la intensidad vale tenemos que ir a la cueva de la lava y a la cueva del volcán que es si mantienes tienes que mantener caminando ah no no mantienes saltas y mantienes el espacio ah si quiero probar animales de compañero para si quieren que como el mod cambia este animal un poco el monte de animales hace que respawnen todos los mapas por eso yo quería hacer lo que hubieran respawn de todos los animales en el mapa pero no encontraba ningún mod vengo para que lo pruebas quiero hacer en un capítulo quiero hacer como un garaje por aquí para poder tener todos los niños y no tenerlos encerrados si pero ven 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 mira montate no 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 no, no me voy a montar compañero eso lo tenemos, tengo otro capítulo yo no quiero, no quiero que lo montes que no, bueno esta bien montalo vale, pero espérate que ya lo montes, ese era el trato tú me dijiste que lo montase lo montase y lo monté ya pero ven compañeros vamos a acabar este cabrito, ah es decir chicos mañana voy a intentar tener la casa porque voy a hacer una casita así que ya un capo mañana van a ver una casa y que no quiere mi casa no así lo quiero compañeros sino que tú tienes tu casa y además tienes tu casa ya, ya hiciste el puente yo voy a poner mi casa al lado del puente así nos podemos ver todos los viejos compañeros, bueno chicos vamos a acabar el capítulo del día de hoy, espero que les haya gustado, espero que les haya parecido entretenido y ya saben que nos vemos chicos nos vemos pasado mañana si, 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 si hasta pasado mañana adiós